Muy buenos días a todo el mundo. Buenos días de lunes, buenos días de lunes de reflexión, lunes de análisis, lunes de sacar conclusiones, si es que se puede, de lo que ha pasado en París-Niza y en Tierno Adriático. Primoz Roglic y Tadej Pogacar siguen siendo los dominadores del ciclismo. No hay novedad en este asunto, por muchas dudas que hubiese antes de que empezase esta semana tan completa de ciclismo. Creo que ahora lo que toca es tratar de sacar alguna conclusión, si es que se puede, porque tampoco es definitivo lo que ha pasado estas dos semanas, de lo que puede ser el próximo Tour de Francia. De cuáles son los planes ahora de Jumbo Visma, de si Jumbo Visma tiene que estar tranquilo o no, de si esto es igual que la temporada pasada y pasará lo mismo, si a Pogacar tantas exhibiciones le pasaran facturas, si es necesario Roglic en el Tour de Francia. Bueno, yo creo que hay como varios debates abiertos después de lo que hemos visto esta semana, así que va a estar interesante charlar hoy de lo que ha pasado en esas dos carreras dominadas por dos eslovenos, para variar. Y hablaremos luego un ratito de lo que pasó en la Vuelta a Extremadura femenina, que ya sabéis que el viernes hicimos previa triplete de Arkea en el podio final, con etapas bastante chulas. Así que luego lo comentaremos porque el miércoles nos vamos para Extremadura, así que voy a saludar a Albert y vamos para adelante. Somos unos privilegiados de lo que estamos viviendo, la verdad, somos unos auténticos privilegiados. Muy buenos días. Hombre, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué? Sí, sí, no sé, has empezado algo muy... Muy tranquilo, ¿no? ¿Tranquilo? Sí, ¿no? Que tú siempre empiezas, bueno, ¿qué tal? Buenos días. Ah, no, bueno. Justo he hecho la introducción para tus amigos de YouTube y te saludo. O sea, y ya esto es parte del show, ¿no? Sí, claro. Ah, vale. Esto es un show. Estás de lunes, ¿eh? Hombre, yo estoy de lunes, pero es que yo estoy de lunes. Tú el que... o sea, yo siempre estoy de lunes los lunes, pero tú no... No, yo hoy estoy de lunes, ¿eh? Hoy estoy de lunes, hoy estoy de lunes. Sí, no, de Extremadura acertamos poco, pero bueno, era difícil. Dime, dime. Eh, ¿cómo que acertamos poco? Pues si Leuyen quedó cuarta y estuvo a punto de ganar. ¿Cómo que acertamos poco? Sí, pero dijiste... dijimos lo del ZAF y el dominio del ZAF no se ha traducido en... Bueno, porque el ZAF es un equipo... Bueno, en los sprints, pero vamos. Es un equipo nuevo. ¿Cómo conseguiste que anularan la sanción a Landa? Buen tema. Me parece una buena pregunta, Osorio. Me parece una buena pregunta. Albert, ¿cómo gestionasteis eso desde el landismo? Bueno, hubo que hacer un par de llamadas. Sabéis que hay varios favores pendientes y bueno, pues uno se hizo. A ver, la verdad, el tema este de la sanción... O sea, entiendo la sanción. Quiero decir, con el reglamento en la mano, como diría que... Vale, entiendo la sanción, pero... Primero, porque esa zona no estaba mejor delimitada. Ahora, segundo, pasó por esa zona hasta el hijo del apuntador. O sea, es decir, si te quieres poner a poner sanciones, sancionas a 150 de todo el pelotón. O sea, vamos. Sí. A ver, es verdad que Landa era como el que más se vio porque el que iba adelante. Claro, claro, claro. Iba el primero. Entonces parecía que estaba todo el rato saliendo, entrando... Y era como... O sea, esa imagen no deberían de dejar que pase, ¿no? Es una sensación... O sea, es como de descontrol, ¿sabes? De que no está organizado. De que de repente el ciclista se sube por la acera baja, tal... Que no era una acera delimitada como tal... Entonces, bueno, pues un poco... Yo creo que eso, los jueces lo apuntaron. O sea, lo pusieron como... La típica que te ponen la sanción porque con la norma es sanción y luego alguien interpretó y dijo... Lo mismo no... No, luego supongo que el Bahrein se quejó y dijo, oye, esto no... Y entonces, pues, aceptaron la queja, supongo. O sea, me parecía una sanción inútil. O sea, además que tampoco... O sea, a ver, yo es lo que te digo. Con el reglamento de la mano entiendo la sanción. En plan, rollo sí, ¿vale? Pero es como, bueno, pues haber delimitado la zona tú... O sea, me refiero, te pones tiquismiquis en cosas que... Joder, de verdad. O sea, mira que no hay cosas. Es increíble. Por cierto, el coche en París Niza, ¿no? Por ejemplo. Que me parece más peligroso que haya un coche en un descenso que salirse por una cerita ahí en una subida a dos por hora. Pero... Pero bueno, oye. Había que delimitar el coche también. Sí, no, no, no. Había que señalizarlo un poquito, ¿eh? Porque estuvimos a nada del... Como siempre, rozando el desastre. Cada vez que pasa una cosa de esas, rozando el desastre. Es la verdad. Pero bueno, suerte tuyos. Pero vamos, que lo de la sanción, eso pues sin más. O sea, es entendible que exista una norma que hace que los ciclistas no... Que sanciona que los ciclistas vayan por donde no tienen que ir. Ojalá se pongan así en París-Rubéi y en Zuloflandes, ¿eh? También te digo. No, o sea, prefiero que no, porque ahí se cargan a los ciclistas, tío. Bueno, pero me refiero. O sea, ¿cuál era la ganancia real de lo que hizo Holanda? Era más sencillo. O sea, tampoco era un pavé tan, 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 tan roto, ¿no? Sí, era más plano. Era más llano. Era llano. Sí, o sea, más... Liso. 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 Sí, pero bueno, que yo qué sé. Es lo típico de... De cosas normas de esta. Pero, por ejemplo, lo de Alaphilippe, que él también le sancionaron por quitarse el casco para quitarse la camiseta. Pues dices, sí, es una norma estúpida que no está haciendo nada, ¿sabes? Pero también es estúpido ponerte, hacer eso encima de la bici. O sea, en una situación en la que no había ningún problema, te bajas un segundo, te quitas el esto, tal, te pones el casco otra vez y te subes a la bici. Y ya está, que debería de ser eso lo que tenía que haber hecho Alaphilippe. Que yo entiendo que dices, hostia, sancionarle, expulsarle, pues le podrían haber expulsado por eso directamente. Es exagerado, seguramente. Pero también es de que te la sude tanto las normas de ponerte a hacerlo ahí, ¿sabes? Es como, tío, pues mira, si te sudan tanto las normas, pues mira, aquí tienes tu sanción, ¿sabes? A mí me parece correcto eso a veces de decir, vale, no pasa nada por quitarte ahí el casco, pero tampoco tienes que quitarte el casco en marcha, tío. O sea, aunque vayas a 15 por hora, te caes una caída tonta y te abres la cabeza. Yo creo que es la típica situación, la verdad te digo, en la que Alaphilippe lo mismo ni siquiera sabe que eso es sancionable. O sea, es decir, que lo hace porque, ¿sabes? En plan rollo que se le ocurre, bueno, se le ocurre, lo quiere hacer y lo hace y para adelante. Me da la sensación, ¿eh? Me da la sensación. ¿Qué es eso? El desconocimiento de la norma no te, ¿cómo es eso? No te exime de la culpa. Ser tonto no te exime de que si matas a alguien vayas a la cárcel. Pero bueno. Así que, así que nada. Pero vamos. ¿Por dónde queréis que empecemos, familia? ¿Por dónde empezamos? Don Tadej Bogachar. ¿Qué opinamos de...? Es que, la verdad, la verdad que se me... Podríamos grabar un clip y cada vez que gana Bogachar, excusarlo. Literal, literal. Es que ayer ya, cuando ganó, lo único que se me ocurrió poner así como diferente, ya por decir, bueno, diferente, tampoco es que lo inventase yo, o sea, me refiero, no lo considero un dato original, pero ya lo único que me salía a poner es 13 días de competición, 9 victorias, 6 etapas, 2 generales y la clásica de Jaén. En plan rollo, ya está. O sea, es que no puedo decir mucho más. O sea, es que el porcentaje es que es abismal. O sea, es que lleva 9 victorias y estamos en marzo. Es que, o sea, la cosa es, ¿no es favorito número unísimo a Milan-Sanremo? O sea, es que no veo ahora mismo... O sea, los demás entiendo que vayan a ir afinando el punto de forma, pero es que... Joder, viendo lo fácil que lo está haciendo este inicio de temporada... Vamos, es que no doy un duro porque Van Der Poel y Van Aert le ganen en Sanremo, ¿eh? La verdad. No, a ver, o sea, quiero entender lo que sigue haciendo Pogacar, porque no es que no lo haya dejado hacer en ningún momento esto. O sea, realmente toda la temporada está haciendo esto, el año pasado también. Incluso hasta en el tour, que perdió, hizo exhibiciones en la mayoría de etapas. O sea, pues, nada, esto es simplemente disfrutarlo y poco más, ¿no? Pero ya no solamente es que está ganando, sino que está ganando por encima de todos sus rivales. Prácticamente le tosan, un poco pasándoles el rodillo. Y encima que lo hace, pues, intentando dar espectáculo. Sí, sí, sí. Como a taco de lejos, tal. Sí, como no... No para. Y luego, Milano-Sanremo es que es una carrera tan difícil de ganar. Sí, no, no, no. Lo sé, lo sé, lo sé. Que es que para mí no es el máximo favorito. Pero tampoco, o sea, es como la típica carrera de todos los años que dices, el máximo favorito es que tiene que ser alguien que pueda ganar en muchos escenarios. Si fuese el tour de Flandes este fin de semana estaríamos bastante más asustados que si es Milano-Sanremo, eso desde luego, eso desde luego. Pero sí, yo creo que hay un... Sí que estás, David, en directo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, dale F5. Hay que actualizar, hay que actualizar. Que yo creo que con Pogacar, creo que el tema de conversación, y yo creo que ya es algo que nos ha demostrado tantas temporadas, bueno, tantas, varias temporadas ya, que creo que ya tenemos que tenerlo asumido, es que no existen picos de forma en Tadej Pogacar. O sea, es decir, cuando la gente dice, no, se le va a hacer largo, no, tantos esfuerzos le van a pasar factura, tal. Yo, honestamente, creo que es que Pogacar tiene un... O sea, como que Pogacar siempre rinde al 10, al 9. No baja de ahí, ¿sabes? En plan, rollo, a donde va siempre es un 10 o un 9. Porque el año pasado, que tuve un poco de debate también con Iván de Joan Seguido el otro día en Twitter, yo, honestamente, os lo digo, ¿eh? Ya por imaginar películas del Tour, a mí no me parece que en el Tour de Francia a Pogacar le pasase factura a las exhibiciones de inicio de temporada. Yo creo que lo que le pasó a Pogacar es que se encontró a un equipo con más cartas que jugaron de una forma muy agresiva y que, evidentemente, en un 3 para 1 casi con Van Aert, pues le acabaron ganando. Pero es que el tipo fue segundo en el Tour de Francia ganando tres etapas. O sea, es decir, es que fue estratosféricamente superior al tercer ciclista del Tour de Francia. O sea, que fue por mucho mejor que el tercero del Tour de Francia. O sea, entonces, no sé, yo no tendría miedo a que estas exhibiciones le vayan a pasar factura. Yo creo que corre así todo el año y ya está. O sea, es que no hay mucho más. Otra cosa es que haya formas o no de ganarle o que en el Tour el resto estén más cerca de él. Porque es verdad que el año pasado en Tierra no Atlético también le dio una paliza a todo el mundo y luego en el Tour, pues Vingegaard estuvo muy cerca. Pero Vingegaard estuvo muy cerca. Godú, que está parisniza, ha estado un rato muy cerquita de Tadej Pogacar. En el Tour de Francia, Godú estaba a tres años y medio de Tadej Pogacar. O sea, Godú no vio a Tadej Pogacar más que en el control de firmas por la mañana y si se cruzaron. O sea, esa es la realidad. Entonces, pues bueno, no sé. Sí, sí. No, el Tour de Francia el año pasado seguro que tiene muchos puntos a analizar de cómo perdió Pogacar o cómo le ganó... Cómo le ganaron. Vingegaard, cómo le ganaron. Sí, pero ¿y qué hizo que Pogacar no pudiese responder en los momentos clave? Porque no fue solamente el día de Galivier, sino también el día del... Bueno, el día de Alduez, por ejemplo, no consiguió soltar a Vingegaard. Por ejemplo, muere matando. Intenta pegar varios palos, no tiene fuerza para soltarle, pero es verdad. Claro. ¿Sabes qué pasó para que no estuviese por encima de Vingegaard? Porque una de las cosas es que Vingegaard estuvo por encima de la montaña, o sea, como escalador, está claro, porque se vio. Pero que todo eso pasó por alguna razón. Pues supongo que los equipos, tanto Jumbo como UAE, habrán estudiado lo que tengan a mano para entender qué pasó. Y eso, pues, este año intentarán que unos que pasen otra vez y los otros que no pasen, ¿no? Y por eso mola. Pero que lo que está claro es que el nivel de Pogacar en el Tour fue altísimo el año pasado. O sea, no dejo de ser un puto loco, un puto animal. O sea, pasando por encima, pues como dices, a todo el mundo menos a uno. Que está claro que es al que tienes que pasarle, pues es el que tienes que ganarle el Tour. Pero bueno, ¿qué es eso? No se le puede hacer larga, ¿sabes? El otro día lo preguntó, no sé si estabas tú. ¿Estabas tú cuando lo pregunté? No, no, no estabas tú. Estabas de baja por enfermedad. ¿Veis ahora que se ha acabado Paris-Niza que Pogacar ha ganado tres? Que ha sacado... La verdad que la general al final es un minuto y pico, creo, ¿no? No sé cuánto era Winger, ¿cuánto era? ¿1,39? No, también. ¿1,39? Se hizo el final, el último kilómetro medio haciendo así. Sí, no, no, no. Pero bueno, le ha sacado 1,39 la general. El otro día pregunté si veíais que había sido un palo moral a Vingegaard el día que Vingegaard ataca y después Pogacar lo revienta. Viendo el cómputo de días, ¿creéis que es un palo moral para Vingegaard esta Paris-Niza? ¿O creéis que no y Vingegaard tienen los planes que aquí no iba a estar al nivel de Pogacar? ¿Le va a afectar, no le va a afectar? O sea, es decir, ¿cómo creéis que se siente ahora Vingegaard? Esa sería mi duda, ¿no? En plan, Vingegaard viene de ganar en Galicia. Obviamente, lo de Galicia, hay que reconocer que nos nubló un poco el juicio porque venía también de arrasar y parece que dices, ah, bueno, pues mira, pues Vingegaard parece que va a estar a tope también para poder a pelear esto y demás. Y obviamente no, pero claro, yo quiero pensar que es porque Vingegaard no está al 100%, ¿no? O sea, quiero pensar que es por eso, porque si está al 100%, la realidad es que lo ha reventado, pero fuertemente, ¿no? O sea, es decir, básicamente. Claro, o sea, yo creo que lo tienen muy claro en el equipo, ¿no? Y lo tienen muy medido y saben que esta guerra no es la principal de Vingegaard. Entonces ellos van a prepararse, a medirse, a ir probando cosas, ¿no? También a ver, yo creo que también les interesa ver cómo Pogacar sigue haciendo exhibiciones, ¿no? Para analizarle, para saber cómo reacciona. Incluso pues le atacan a ver qué pasa. Yo creo que todo eso, Jumbo, es... Eso para mí habla, por cierto, bien de Vingegaard, ¿eh? O sea, creo que Vingegaard haciendo esas cosas demuestra que tiene para mí, yo lo dije el otro día, lo comenté, para mí tiene un puntito más que la temporada pasada. O sea, creo que está un poquito mejor que la temporada pasada, a pesar de que aquí le hayan pasado el rodillo por encima, pero creo que está un poquito mejor que la temporada pasada, que en la temporada pasada hasta Dauphiné no vimos nada de Vingegaard prácticamente, la verdad. Sí, sí. Dice aquí que, Luis, que hay distintos factores, ¿no? Y uno, por ejemplo, dice que es el tiempo, que el tiempo, el clima o cómo era el tiempo, ¿no? La meteorología, sí, sí. El calor a Pogacar le va peor que cuando hace fresco, pero bueno, es que si hace mucho calor le va a ir mal a todos. O sea, eso no influye. O sea, influye, me refiero, pero si es muy bestia, es bestia para todos. Si os hago ahora la pregunta, que sé que no tiene ningún tipo de sentido, pero si os hago ahora la pregunta, ¿creéis que Vingegaard le puede ganar el tour a Pogacar, sí o no? Cuidado, que si dices eso, en Twitter se te echa la gente encima, ¿eh? No, no, bueno, digo que si queréis, o sea, en este momento de la temporada, viendo lo que hemos visto, si seguís creyendo que Vingegaard tiene esa progresión y tal, o lo veis altamente imposible. Yo es que realmente puse un tuit, un poco también porque la gente iba a saltar, ¿sabes? Ya sabes, ya sabes un poco mi estilo, ¿no? Y puse que me parece, o sea, es una reflexión que hay que hacerla, pues, desarrollándola bien y viendo todos los puntos y tal, pero la premisa era que me parece increíble que Vingegaard le haya podido ganar un tour a Pogacar, o sea, porque es tal la superioridad que tiene Pogacar durante todo el tiempo que le vemos en la bici, que es sorprendente que le haya podido ganar un tour. Pero claro, dice Conor Oscar, también está bien tirado, que como ya lo hizo la temporada pasada, que la pregunta sería un poco más al revés. Pero es que yo creo que al revés no tengo dudas. O sea, es decir, si la pregunta es si Pogacar le puede ganar un tour a Vingegaard, no tengo duda ninguna, porque mi teoría, y lo sabéis y la he explicado varias veces y, bueno, antes de pasar a Tierra, no porque hay varias cosas aquí más que comentar seguramente, no quiero meter ya a Roglic en la ecuación, pero sabéis que mi ecuación pasa siempre por Primoz-Roglic, o sea, que creo que la superioridad numérica es donde Jumbo le gana a Pogacar, o sea, creo que eso es lo que... Para mí esa es mi forma de entender el tour de Francia de la temporada pasada, o sea, yo creo que... O sea, si es en el uno para uno, por mucho, aunque Vingegaard sea superior en la montaña, me cuesta ver en un uno para uno, me cuesta verlo más. Ya lo dije, ya lo dije. Ya lo dije de la temporada pasada. Bueno, pero... Yo no olvidaría que sí que es verdad que en el... Todo venía de la locura que pasó los días antes y el día de Galivier sobre todo, pero en el uno contra uno, en el tour de Francia de año pasado, Vingegaard fue mejor que Pogacar. En el uno contra uno en montaña, ¿eh? Sí, sí fue mejor. Sí fue mejor. Y ahí estaba Pogacar golpeado y más que golpeado de Galivier, pero bueno, también habían gastado muchas fuerzas tanto Romil como Vingegaard. Sí, pero... También había un tipo que se llamaba Bout Van Aert, tal... O sea, yo creo que Jumbo utilizó... De verdad, jugó muy bien el tour de Francia de la temporada pasada. Lo hizo perfecto, tío. O sea, yo... Sí, sí, ¿no? O sea... Pero sí lo compro. De hecho, el otro día yo dije, que no estabas tú tampoco, el primer palo que le da Vingegaard, el primer día que ataca a Vingegaard, cuando parece que Pogacar sufre, que aunque luego sonríe a la cámara y deja un meme para la historia, yo dije que creo que en esas subidas, a lo mejor con mayor porcentaje, es donde Vingegaard puede hacerle más daño a Pogacar, pero que en cuanto baja un pelín la pendiente, me da la sensación de que Pogacar lo puede triturar. O sea, es decir, que la ventaja de Vingegaard lo veo más en esos desniveles un poco más fuertes, pero no vale tampoco esta parisniza para decir eso seguramente, porque yo pienso que Pogacar sufrió y Pogacar ha ganado con una pierna. Pero bueno, lo sigo pensando, creo que ahí es donde Vingegaard tiene ese extra, creo que lo tiene cuando la pendiente es excesivamente dura. O sea, es decir, que Pogacar no es un escalador finísimo y Vingegaard es un escalador finísimo, pero en cuanto la pendiente está al 7-8% y mira que eso ya es duro, ahí Pogacar es que te puede pasar la lija, la verdad. Es la sensación que me da, pero es una sensación, insisto, creo que habrá que ver muchas carreras de estos dos para ver dónde es mejor uno que otro. Claro, es que el tema es que Pogacar da la sensación de que según qué momentos de estas subidas de ese estilo, de las que hablas, que no son rampas por encima del 10%, pone un ritmo muy bestia y ese ritmo no lo pueden seguir los ciclistas, porque es que hemos visto a un montón de rivales explotar, pero literalmente explotar, siguiendo a Pogacar. O sea, bueno, esta temporada Santiago Buitrago lo vimos en Andalucía fue, que le siguió, pero una reventada, claro, lógicamente dice Buitrago, es normal que reviente, pero pone ese ritmo. Vimos también a Carapaz el año del segundo tour de Pogacar, que en el ataque del Col de la ROM, ¿no? Era donde atacó. Era eso, pues eran rampas, no sé en ese momento si era un 10% o que él, pero bueno, que sí, yo creo que era un puerto un poco más de ese estilo. Sí, más duro, más duro, sí. Ritmo tal. El resto de subidas, por ejemplo, el Moment 2, incluso Vingegaard, estuvo un poco por delante de Pogacar en esa parte final, ¿no? Que es donde está un poquito más... Están diciendo en el chat que a lo mejor también está la clave en la desnivel. O sea, en puertos más largos y más desnivel. A lo mejor puede ser. Ahí lo mejor puede ser. El desgaste, el desgaste, ¿no? Pero bueno, yo... Hostia, también decir eso de un tipo que compite como compite Pogacar en tantos terrenos diferentes. O sea, un tío que hace la Lombardía que hace Pogacar. O el tour de Flandes que hace Pogacar, que obviamente en desnivel no es lo mismo eso que una etapa de altísima montaña. Hostia, yo no lo sé. Yo no diría que es que sufra en esas subidas, sino que en esas subidas es más humano. Entonces, en esas subidas es donde le pueden hacer daño. O sea, un tío que está muy fuerte ese día puede atacarle y puede hacerle daño. Como le ocurrió en el Koldugranon después de todo lo que habían pasado previamente. Entonces, yo creo que ahí sí que puede estar un poco más la clave a la de decir, vale, ¿cómo ganarle un tour a Pogacar? Pues tienes que aprovechar ese tipo de subidas. Entonces, no sé quién antes ponía por aquí que este año parece que el recorrido del tour está más hecho para Pogacar. Pero yo creo que al contrario, ¿no? No, claro. Todo lo que sea más montaña, que sea menos diferente. Yo creo que a Pogacar lo que le beneficia es cuanto más, digo, ¿cómo lo digo? Como más tipos de... Variado el terreno. Variado el terreno, sí. Que si le meten una de paves, una crono, una de muritos, una de un final en un Guillén y no sé qué... Una de clásica. Te va a destrozar. Eso es, cuanto más pueda jugar él, más diferencias puede sacar porque él es muy especialista en muchas cosas, ¿no? Sin embargo, a lo mejor Vingegaard es más top en etapas de alta montaña. Y de alta montaña, pues hay más en este tour. También la altitud puede ser un tema. Pasados los 2.000 metros, que Vingegaard es mejor de largo. Puede ser, puede ser, puede ser. O sea, habrá que buscarlo. Está chulo esto, ¿eh? O sea, me gusta que este debate llegue para el tour porque creo que vamos a estar todos un poco pendientes. Bueno, no un poco, no. Hiper pendientes de cómo va a ser el duelo entre estos dos y también en qué terreno, en qué etapa va a ser mejor uno que otro. Y me gusta, ¿eh? Me gusta este tipo de duelo. En crono, totalmente están igualados. Incluso Vingegaard el año pasado demostró que podía superarle. Sí, sí, sí. Claro, el año pasado, eso, ya una vez te han derrotado, por así decirlo, ¿no? Yo creo que sacar conclusiones de si la crono mejor de uno, de otro, tal, es complicado. De todas formas, en contar... O sea, los dos son buenos en contrarreloj. Sí, no, no, sí. O sea, en comparación al resto de líderes, la crono es una diferencia con Pogacar. En el caso de Vingegaard y Roklitz, que son sus dos rivales en Jumbo Visma, en la crono creo que podemos darlo por empate. O sea, creo que la crono no les afecta. No, Roklitz para mí está por encima de ellos y Roklitz también. Bueno, claro. Sí, pero bueno, pero una diferencia de segundos, ¿sabes? O sea, es decir, lo que es, le mete dos minutos y medio a un escalador punto, a un escalador como Landa o como Enrico o así. Esta gente es que está muy lejos de... Ya, bueno, pero en montaña no tanto, en crono muchísimo, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la sensación. Bien, saliendo del Pogacar Vingegaard, que... Claro, él tiene a Colnago Pogacar y claro. Ya, ya, sí. Saliendo del Pogacar Vingegaard, que ya llegaremos, que queda tiempo, pero que esto me parece que es precioso, de verdad lo digo. O sea, sé que es un poco tedioso estar hablando del Tour en marzo y demás, pero a mí me parece maravilloso, de verdad. Bueno, es guay. Me parece maravilloso poder hablar de estrategias deportivas, de cómo se le puede ganar a un tipo, de exhibiciones y demás. O sea, me parece precioso que tengamos esto en el ciclismo ahora mismo, porque es que venimos de años en los que esto no pasaba. O sea, venimos de años en los que Paris-Niza era una carrera, pues bien, la disfrutábamos, pero no era todo un show entre los mejores al más alto nivel, en palos psicológicos del uno al otro, del otro al uno. O sea, esto es una barbaridad. O sea, a mí esto me parece increíble, la verdad. No, yo creo que Niza siempre, ¿no? De esas últimas etapas, pues la de Soler... O sea, como Carrerón ha sido. Sí, pero quiero decir, Carrerón ha sido, pero no sé si como para sacar conclusiones de cara a lo que viene en el... O sea, es como que ahora cada carrera es un test para lo que viene por delante, ¿no? Un poco esa es la sensación. Bueno, sí, pero porque se han enfrentado, obviamente, por los dos principales candidatos al Tour, obviamente. Sí, claro, claro. Es curioso cómo escalador puro se ha convertido en un eufemismo para referirse a los escaladores que andan mal en contrarreloj, porque actualmente los denominados escaladores puros no son los mejores escaladores que los vuelto a manos completos. Es totalmente cierto, tío. O sea, es totalmente cierto. En plan, rollo, ahora mismo un escalador puro no escala mejor que un no escalador puro. O sea, ya es que es impresionante. Pero bueno, oye. Bueno, pero es que eso ya te vas a otros temas, ¿no? De cuántas etapas de alta montaña, con encadenados. Claro, claro, claro. De verdad que donde un tío con ese punto extra, ¿no? De resistencia, de recuperación, de hacerte esa etapa y al día siguiente hacerte otra y estar mejor. O sea, que las piernas, el cuerpo le respondan mejor que a otro. Sí, pero yo, mira, con un escalador dice que, o sea, no sé qué puro igual a que solo hace bien esa cosa puro, ¿no? O sea, es decir, que es a lo que me refiero. Es decir, cuando hablas de un escalador puro creo que hablas de un tipo excesivamente buen escalador y que no te aporta nada más. O sea, es decir, que debería sacar toda su ventaja en esas edabas y no en el resto. Pero bueno. Pero es que, claro, el tema es que las, lo que es las grandes vueltas, las gana un vueltómano, no un escalador. Correcto, correcto, correcto. A veces la puede ganar un escalador puro. Ha habido... La movida es que antes un vueltómano a lo mejor escalaba peor que un escalador puro, pero es que ahora los vueltómanos que tenemos escalan como un escalador puro, contrarrelojean como un contrarrelojista puro, sprintan como un sprinter puro y te hacen una clásica de pavés como un clásico mano de pavés de toda la vida. O sea, es decir... Porque eso también, lo de las etiquetas, yo creo que ha sido una cosa un poco muy de... Sí. De intentar explicar a la gente qué es el ciclismo, ¿no? O sea, pero realmente la línea entre un clásico mano, un tipo rápido, un caza de tapas, un vueltómano, un puncher... O sea, a veces es una línea muy difusa, ¿sabes? Entonces, y bueno, y con Pogacar, pues por ejemplo, lo tenemos muy claro. Con Pogacar no hay líneas, ¿no? Eso sería el argumento. Digo que saliendo de este debate, maravilloso por otra parte, pero que tampoco hace falta darle muchas más vueltas, ¿qué destacáis de Paris-Niza? O sea, el papel de David Godú creo que merece mención. Creo que ha estado muy bien David Godú. Real que el último día le ponen un poco en su sitio, vamos a decir, porque... Joder, estaba cerca, le pelea hasta el sprint intermedio, juega bien sus cartas el otro día, le quiere jugar al sprint y demás. Y ayer de repente dice Pogacar, bueno, ya está, que se está creyendo este que me va a ganar y esto hay que ajustarlo. Pero... El momento del ataque, es que el momento del ataque, y no por volver otra vez a Pogacar, pero bueno, por explicar... No sale ni Cristo eso. Lo ven y dicen hasta luego. Es que, además, no es lo típico de aceleran y se ponen a mirarse, ¿no? En plan de sales tú, salgo yo, no, no es. Se va Pogacar y... Bueno, ¿qué tal? ¿Sabes? Y siguen pa'lante, ya está. Venga, sabemos... O sea, ese chico que estaba aquí con nosotros, ¿sabes? Sabemos que no viene con nosotros. Estaba ahí. Empieza la pelea por el segundo puesto, que sí, que es así, literal. Sí, que tampoco había... No, mucha pelea no había, ¿no? Pero bueno, que no pudo estar ahí. Pero oye, sobre todo de Godú, creo que hay que valorar el... Ha dado el salto, ¿eh? El primero de los tres enfrentamientos. Lo juega muy bien, porque cuando se están mirando ellos dos, él se aprovecha, se va, y eso le permite llegar casi con Pogacar. Luego, el otro día, que llegan los tres juntos, alguien me puso por Twitter y toda la razón que le recordaba al primer tour aparición de Vingegaard, que era Pogacar, Vingegaard, Carapaz, siempre, los finales, y que Vingegaard iba ahí un poco como que llegaba, no llegaba, llegaba, no llegaba, Carapaz haciendo esas muecas suyas para intentar esprintar y ganar la etapa, y Godú estaba un poco también en esa situación. Y ayer, pues bueno, ayer le pasaron por encima, pero creo que son buenas noticias. Creo que el objetivo de Godú en la temporada sigue siendo subirse al podio del Tour de Francia. Creo que eso lo tiene a su alcance, la verdad, va a ser uno de los candidatos a subirse al podio del Tour de Francia, pero para mí candidato a subirse al podio del Tour de Francia. Es decir, creo que cuando llegue el Tour no estará al nivel de Pogacar y de Vingegaard. Ojalá, porque sería añadir alicientes a la carrera, pero no creo que esté a ese nivel. Y luego habéis dicho mucho el nombre de Mateo Jorgensen, que sigue dando pasitos para adelante, que sigue funcionando muy bien, que ha vuelto a hacer... Esta carrera se le da especialmente bien, la verdad. Ha vuelto a hacer una buena general de Paris-Niza, se ha dejado ver con nombres bastante interesantes y sigue desarrollándose. Es un nombre bastante interesante, el de Mateo Jorgensen, que creo que de los jóvenes talentos de Movistar es de los que mejor está evolucionando, la verdad. Sí, se le vio... Pues, creo que aquí dijimos que tenía así como para hacer un... O sea, que es el típico que podría estar ahí para hacer un top 8 o algo así. Sí, sí, sí. Un poquito más adelante. Ahí además tiene mala suerte, porque se mete en el grupo de los buenos cuando se rompe el ataque y por cuestión de segundos no sube dos puestos ahí en la clasificación general que hubiese sido todavía sexto, porque hubiese adelantado a Bardet y a Nailson Poules. Pero... Mala suerte no es. No, bueno, mala suerte me refiero porque es una cuestión de segundos, pero bueno, que lo intentó y por segundos no le salió. Sí, esa parte estuvo... No la vimos mucho porque enfocaban a Pogacar y tal, pero sí que se veía, ¿no? A Bahrein por detrás tirando a tope... No, a Poules, perdón, y por delante Jorgensen. Estaban ahí. Sí, sí, sí. De excepción un poco Simon Yates, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo iba a meter una más grande, la verdad, que me da más pena meter, pero Ineos... Bueno, pero tampoco estaban aquí, ¿no? Bueno, Daniel Felipe Martínez, ¿eh? El año pasado fue un corredorazo en esta carrera. El año pasado el inicio... También os digo, ¿eh? Creo que el inicio de Daniel Felipe Martínez como que me da que está siendo un poco al revés que el año pasado. El año pasado empezó muy fuerte, en estas carreras estaba como un auténtico animal hasta llegar a la hit chulia muy fuerte y luego en el Tour estaba enfermo y demás, pero a lo mejor se le juntó todo. Pero aquí muy poco, ¿eh? Muy poco, muy poco de Daniel Felipe Martínez. No sé si no está al 100, no sé si está enfermo, la verdad, no tengo información. Hace al final Pavel Chivakov noveno. Bueno, bueno, no sé si es suficiente para Ineos, la verdad, en una carrera como Paris Nice y con el equipo que traían, pero bueno, sí que hay que apuntarlo. Yo creo que Daniel Felipe Martínez irá hacia arriba, la verdad, creo que... O sea, quiero encontrarle la explicación a su temporada en eso porque el año pasado empezó muy fuerte y creo que está como poco a poco ahí ahí remando. Ganó en el Algarve, pero ganó en el Algarve yo creo que de una forma un poco diferente a lo que ha ganado en otras ocasiones porque no había, o sea, ganaba por cuestión de segundos ahí en un acrón o tal, eso es un poco raro, pero bueno, sí, desde luego que no ha estado... Yo creo que no ha estado... Todavía no está a su nivel o no ha tenido una buena carrera, bueno, básicamente. Yo creo que esto es más la realidad de Ineos en... Pero la realidad de Ineos es así, pero Daniel Felipe va a ser el líder en el Tour, eh. Ya, pero es que es eso, es que es Daniel Felipe Martínez que es muy bueno, pero... No puede ser el líder de Ineos, René Biers, si su sitio real es a 20 minutos, ese no es el sitio real, yo creo que no es su sitio real. No es su sitio real, pero que también es... Puede pasar que Daniel Felipe Martínez... Puede pasar, sí. No tienen... No me sorprendería que hiciese un top 5 y no me sorprendería que reventase por el camino, sí. Esa es la realidad. Eso es. Entonces, si tú no tienes un tío que es Pogacar o Vingegaard que sabes que si te van a una carrera van a ganar X etapas o Roglic, ¿no? Por ejemplo, que van a ganar X etapas y van a estar peleando la victoria o ganando. O sea, si tú no tienes ese tío, lo siguiente que puedes tener es uno como... como... eh... Daniel Felipe Martínez que es capaz de lo mejor y de lo peor porque no son consistentes en sus temporadas y, vamos, yo creo que es lo primero que se le ha pasado a... que le ha pasado a Daniel Felipe Martínez desde que es líder, por así decirlo, porque en Euclidson First también le pasaba. Que llega a tope, tope, pum, y de repente en la tercera etapa se cae, se pone malo, se desconecta, tiene el día mal. No tiene la regularidad que tienen los... la regularidad que tienen pues un Egan Bernal, Pero bueno, claro. y la realidad es que Ineos no tiene ningún líder de garantías para las grandes vueltas de... de... grandes vueltas o vueltas de una semana. Ahora vamos a hablar de Tirreno, bueno, más o menos está todo comentado, ¿no? No creo que nadie quiera añadir nada más, el resto pues, Yates creo que otra vez una oportunidad fue un poco así como pasada que decías tú, ¿no? Un poco de volver a estar ahí y poca cosa, Gino Madder pues, pues, en su sitio, bien, progresando, Nielson Poules bien, Román Bardet pues ahí en su sitio también creo que de menos a más, Jack Hake hizo décimo, bueno, volviendo ahí a competir y tal, eh... poco más, pero creo que, que digo, cuando ahora que pasamos a hablar de Tirreno Adriático, creo que ahí eh... tiene una buena noticia Ineos, para mí inesperada, en esta temporada 2023 y es Teo, por cerrar un poco el análisis de Ineos, que no sé a dónde puede llegar, que no sé si en las grandes vueltas va a volver a ser o no ser el, el, el tipo que, que ganó un chido de Italia, obviamente creo que eso sigue siendo grande para, para, para él, o sea, creo que no, no está a ese nivel todavía, pero creo que el inicio de temporada de Teo es, en un momento en el que están buscando corredores para este tipo de carreras y líderes dentro de la plantilla de Ineos, les ha, les ha salido, les ha salido lo de Teo este año y creo que es una, que es una buena noticia, pero, bueno, Ineos sigue, sigue en problemas a la hora de pelear las generales, que era lo suyo, sigue muy en problemas, la verdad. Sí, sí, no, no, o sea, no es que sigan en problemas, es que no está en la pelea. Sí, no, literalmente. Directamente. Puede, puede ganar porque tienen corredores buenos y ahí, pues eso, como te pasa en Algarve, que depende cómo sea la carrera, pues oye, tal, pero no, no, no son, no son, no están en la misma liga de Jumbo de Uy, están en otra. Sí, sí, es la realidad que tienen que, que ellos, imagino que la tienen muy controlada y saben que tienen que intentar cambiarlo, obviamente. Tirreno Adriático, señores, tres etapas y la clasificación general de Don Primoz Roglic, que gana uno de los trofeos más bonitos de la historia del ciclismo, una carrera, a mí me ha dejado un poco raro esta carrera, porque, lo decía al principio, no sé si lo he metido, no, creo que estaba saludando a la gente cuando lo he dicho, era un trazado que ya lo dijimos, yo cuando hice la previa ya lo dije, que era una carrera que estaba chula porque planteaba un debate entre escaladores y clasicómanos por un recorrido en el que los escaladores tampoco tenían una clara ventaja por el recorrido y los clasicómanos tenían una opción gracias al recorrido, pero ¿qué ha pasado? que los clasicómanos no han estado ni al 30% de lo exigible, o sea, no han estado directamente, que no me parece mal porque a lo mejor están empezando la temporada de otra manera para enfocar sus objetivos, con lo cual es entendible, pero en realidad les hemos echado en falta en etapas en las que hubiesen sido fundamentales y por desgracia la etapa que iba a ser para los escaladores más puros, como decíamos antes, pues por el viento y toda esta malignidad quedó en una etapa bastante descafeinada, un final en el que era muy difícil hacer diferencias y se vio, entonces bueno, creo que en todo este cúmulo de circunstancias, Rocklitz al 60, 40, me da igual el porcentaje que le queráis poner porque creo que está lejísimos del 100, pues tiene tanta calidad para rematar en ese tipo de grupitos y en ese tipo de finales y sabe hacerlo tan bien que si hubiese habido ocho etapas hubiese ganado cinco más sin gastar ni un gramo de fuerza, esa es mi sensación, o sea que ya está. Sí, sí, o sea, era una edición que yo creo que se apoyaba mucho en esa etapa del sábado y fue bonita, o sea, fue una etapa bonita, coño, que a 60 y pico de meta creo que atacó Buitrago y no se paró ya en todo el rato, o sea, era Van Aer en modo apisonadora, pero bueno, que por detrás también vimos ahí como intentaron por romper el propio Landa, ¿no? Roglic. Creo que fue, al final como era la etapa que les quedaba, fue la etapa más movida en ese sentido, o sea, rollo, como era la única oportunidad, pues ya está. Fue una etapa bonita, pero ¿qué pasa? Que seguramente tenía que venir de la etapa de montaña real porque yo es que ni la contaría como que se hizo esa etapa porque realmente podían haber dicho, mira, Roglic gana la etapa y no se sube y hubiesen quedado igual. Pero bueno, que aún así pues nos dejó cositas, ¿no? Ahí ese movimiento de Enric y tal. Pero vamos, que ha sido una edición, pues que no, el recorrido era para que tuviesen que pasar cosas con los ciclistas que había. Los ciclistas que había no han hecho el extra este que hacen a veces de venga, todo se rompe y todo se revienta, entonces, pues ha quedado una etapa un poco, o sea, una edición un poco deslucida, sí que es verdad. Y también que, no os engañemos, si en esta edición están Pogacar y Vingegaard o está Pogacar principalmente y Roglic está en Niza hubiese sido muy distinto porque eso solo es ver, que decía por aquí Alex, ves la clasificación general de ambas carreras, que sí, que cada carrera tiene su película y su historia, pero claro, una se ha ganado por 20 segundos pancarteramente, que es lo que hace Roglic, y la otra se ha ganado por avasallamiento de los rivales. Entonces, son dos corredores muy distintos, Pogacar y Roglic. Vimos como durante un tiempo parecía que iba a ser Roglic el que iba a dominar con esa forma de correr, pero bueno, le ha pasado por encima a Pogacar al menos hasta que se vuelvan a enfrentar. Yo, por cerrar el... Ahora analizamos la etapa del sábado que tiene cositas, el papel de Enric, de Lando, ahora lo hablamos, pero por cerrar el tema Roglic, yo, hoy, que es... ¿Qué día es hoy? 13 de marzo, ya lo dije en su momento, pero hoy, 13 de marzo, vuelvo a repetirme el calendario de Primoz Roglic debería ser Giro de Italia, Tour de Francia. Yo, vuelvo a repetirme, creo que hay que... O sea, que en Jumbo-Visma no pueden desperdiciar una baza como Primoz Roglic. O sea, Primoz Roglic es que sigue siendo... O sea, sé que esto es complicado con... Podemos decir que ahora están más igualados a lo mejor entre Winger y Primoz Roglic, pero es que Primoz Roglic sigue siendo el... el foco, o puede seguir siendo el foco para mí es un corredor que todavía tiene recorrido, para mí es un corredor al que el ciclismo le debe en Tour de Francia, pero de deberes el ciclismo sabe poco. Y yo, para mí, yo lo haría, de verdad. O sea, yo creo que Jumbo-Visma tiene la suerte, vamos a decir, no es suerte porque es presupuesto, pero la suerte de tener a estos dos corredores en el mismo equipo. Y si quieres ganar a un tipo tan poderoso como Tadej Pogacar, yo no arriesgaría... No, no es que no arriesgaría, es que me parecería mucho más inteligente jugar a la doble baza. Y ojo, creo que es, para mí, Roglic favorito por encima de Remco-Venepul al Giro de Italia. No después de la Tirreno Adriático, porque no creo que aquí en Tirreno Adriático haya demostrado nada como para asustarnos y tal, pero yo, después de lo que vimos el año pasado en la vuelta, de lo que hemos visto siempre de Roglic, para mí, el Roglic-Venepul de este año en el Giro, para mí Roglic parte con un poquito de favoritismo en mi caso personal y yo luego lo llevaría al Tour, la verdad. Esa es mi sensación, pero bueno. Sin duda, aparte de favorito Roglic, vamos, o sea, el que ha demostrado que no lo ha conseguido, pero el que ha demostrado que es capaz de ganar una gran vuelta como el Giro, como el Tour, es Roglic. Ha demostrado que puede, no que todavía lo ha conseguido, que ese es el problema. Ha ganado las vueltas, obviamente, que es otro ecosistema. El Tour se le puso, o sea, nos ha regalado uno de los momentos perdedores de la historia del ciclismo, que es esa crono en la planche del Fields. A partir de ahí, el Tour le ha dado la espalda a Roglic porque se ha caído en todas las ediciones. En el Giro de Italia, aquel joven Primoz Roglic del 2019, creo que fue aquel año, que iba con una ventaja de 17.500 minutos después de las cronos, lo acabó perdiendo en la montaña. Eligió mal el foco, lo que queráis, sufrió los descensos, que también le pasó, le pasó también un poco de todo, pero de ahí aprendió y empezó a ganar las vueltas. Pero es que yo creo que de Roglic en las grandes vueltas, de verdad, es que me parece dominador también, a pesar de que no haya ganado en las otras dos, me parece dominador. Sí, sí. Es un líder, es un capo, que cuando va a una gran vuelta es alguien a quien te puede ganar. Entonces, obviamente, para mí, Wiengegar, si no lo tiene ya puesto en el contrato, es que vaya, que vaya, porque es que si va a Roglic y llegan, pasa que obviamente vendría del giro y tal, bueno, pero si llega Roglic al Tour y llega bien dentro de que obviamente tenga el desgaste de haber hecho ya una gran vuelta, es que es un candidato también. O sea, no es, va a ayudar. Claro, es que este tío le puede ganar a Pogacar perfectamente en el Tour. Doble baza, por eso te lo digo. Claro, claro, por eso lo digo, por eso lo digo, porque para mí es doble baza. O sea, es que tengo la sensación de que con Roglic, o sea, digo este argumento porque tengo la sensación de que la gente, la gente, hablo de la gente como que la gente no existía, como que ha habido una parte de los aficionados al ciclismo que se han olvidado de Roglic. En plan rollo que Roglic se ha caído la temporada pasada dando grandes vueltas y es como, ah, bueno, Roglic ya está perdido. Cuidado, 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 cuidado. Se va cayendo cada vez que sale de casa. digamos que no tiene la mejor relación con la carretera, no lo vamos a negar, pero no sé, es decir, creo que hay que tener todavía que guardarle bastante respeto, la verdad, y creo que lo puede hacer bien. Es verdad que el doblar Giro Tour no es sencillo, sobre todo si quieres optar a ganar las dos grandes vueltas. Es verdad, es cierto, es totalmente cierto. Que en pico de forma será mejor hacer Giro vuelta en el caso de que quieras ganar dos grandes vueltas. Sí, es cierto, es cierto, seguramente lo sea, pero vamos, yo valoro más la parte estratégica del Tour que eso, o sea, me da esa sensación. Pero dice Namaki, no, este año Pogacar ya no pica, Roglic no ha ganado el Giro y estas son sus últimas oportunidades. Roglic va a ir al Giro 100%, pero ¿tú crees que Pogacar le va a dejar 30 segundos de ventaja a Primoz Roglic en el Tour de Francia? ¿Tú crees que él no se fía? ¿No se fía de qué? Porque Roglic te puede ganar el Tour de Francia, es decir, es que no es un ciclista, es que no puedes dejar marchar a Primoz Roglic. Es que no puedes. El año pasado tampoco se fiaba, o sea, o sea, Pogacar cuando ataca en la etapa del Galibier Roglic si se la suda en el sentido de la general si piensa que no es peligroso, sí. Claro, lo deja y ya está, pero no, porque él sabe quién es Roglic y sabe que Roglic no está muy lejos de él. Al menos lo que él conoce de Roglic, de lo que se han enfrentado, sabe que es un tipo que le ganó el 2020 el Tour en la última etapa en una contrarreloj en una cosa loca, o sea, que sabe que es un tipo al que tiene que tener, no es que tenga que tenerlo en cuenta, sino que es su rival principal junto con Vingegaard. Sí, pero la vuelta del año pasado Nam no vale que digas que Roglic ya no tenía el diferencial porque Roglic venía literalmente de haberse matado en el Tour y llegó al salir en la vuelta por salir, básicamente. Y encima se vuelve a caer. Y espérate que si no se llega a caer en la última semana yo sigo poniendo un interrogante ahí, pero bueno. A ver lo que hubiese pasado, por lo menos como mínimo guerra hubiésemos tenido con Roglic. Pero ¿con qué cartel iría Roglic al Tour? ¿Iría de segunda cabeza porque Vingegaard va con el 1 y como su única gran vuelta Roglic acepta ese rol? Yo creo que irían en el 1-1. Es decir, los dos líderes sabiendo que si ha hecho Roglic el Giro pues sabes que la forma física igual no es la idónea sabes que Vingegaard lo está jugando todo al Tour con lo cual Vingegaard en teoría sería el 1 y ya está. Yo creo que Roglic no tiene problema en aceptar ese rol. Yo creo que Roglic de los ciclistas que hay en el pelotón es de los más conscientes de su realidad. De hecho, Roglic ha dejado abierto el calendario después del Giro de Italia. Es decir, se sabe que va a correr el Giro de Italia porque lo ha dicho Jumbo pero no han querido decir quién va a correr la vuelta o quién va a correr como gran líder en el resto de grandes vueltas. Es decir, que han dicho solamente que Vingegaard va al Tour y que Roglic va al Giro pero no han completado el resto del calendario de la temporada entiendo que porque esto que estoy diciendo yo no se me ha ocurrido solo a mí. Tampoco es que yo haya inventado la bombilla con este argumento. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, y Jumbo, bueno, Roglic también dijo que no cerró la puerta al Tour en una entrevista que dio a principio de temporada que obviamente también tienen el Tour ahí en mente que tienen que ver con el equipo y demás. Ahora, que obviamente como dice aquí Alex pues ganar o sea, si eres Roglic y quieres ganar una gran vuelta pues hacer Giro y Vuelta es que te puede llevar hasta las dos. Sí, sí, sí. Si haces Giro y Tour sabes que es muy difícil ganar el Giro y es casi imposible ganar el Tour. En tema calendario hacer Giro y Vuelta sería lo mejor para Roglic individuo para su palmarés sería lo mejor lo más sensato hacer Giro y Vuelta lo mejor para Jumbo como equipo para mí es que Roglic doble con el Tour pero bueno ahí habrá que ver qué pesa más si Roglic diga no quiero el Tour ya no me apetece tal deja Zabinguegar o venga va vamos a intentar ganar otra vez un Tour es un poco la verdad. Y depende también cómo vaya el Giro yo qué sé es que imagínate que la primera semana pues se cae y no se hace nada pero se tiene que retirar pues obviamente ahí ya full focus al Tour otra vez y bueno este tipo de cosas yo imagino que el equipo le dirá tú céntrate en el Giro a tope tranquilo vamos a intentar ganarlo y cuando acabe el Giro pues valorarán si tiene capacidad o tiene sentido que vaya o tal yo creo que es también una cosa un poco que no es esto es así lo tenemos claro que tiene que ser así irán viendo un poco porque a lo mejor acaba el Giro y se acaba reventado encima a lo mejor no gana y mentalmente dice no es que ahora mismo no me puedo yo poner al Tour o al contrario que es que se ha con todas las ganas del mundo totalmente totalmente ir a la volta ahora entiendo que sí entiendo que sí entiendo que ir a la volta ahora y que será el primer Remco Rocklist de la temporada entiendo no han dicho que no o sea dijeron que iba y luego sacaron lo de Tirreno y no habían dicho que no entiendo que sí entiendo que el lunes que viene en una semana empezará el primer Remco Rocklist de la temporada sí todo va como debería ir también no os olvidéis de Kelderman que algo querrá ese hombre bueno Manu sí pero a ver Kelderman querrá pues echar una mano y no estaba nada mal en Tirreno la verdad lo para que se cae es que Kelderman también se cae es otro del que le pasan cosas pero a Kelderman lo tiran o sea él iba ahí tranquilo de repente un Israel no sé quién es sí el de Israel le pega ahí un cruce o sea se le cruza por delante lo tira el otro ni se gira y me encanta porque Kelderman se queda en el suelo y se queda como poco ¿qué cojones ha pasado? o sea Kelderman Kelderman le pasan cosas también pero bueno sí está bien está bien en Tirreno bueno venga va vamos a avanzar en el debate vamos a avanzar en el análisis de Tirreno dice Aitor que le gustaría introducir un debate que se puede sacar del UAE ya que han sido segundos vamos por ahí Almeida mejor que Adam Yates Almeida tiene o debería tener más ganas de líder que Yates dentro del equipo cierro el debate sí ¿no? Almeida más que Yates siempre no o sea yo creo que eso no hay no hay mucho más yo creo de hecho os digo porque os he leído algunos no hay problema ninguno no 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 yo tampoco creo que la diferencia es abismal para mí pero bueno yo creo que sí yo creo que sí yo creo que Yates cuando va un equipo como UAE sabe perfectamente que los roles están muy repartidos pero que son corredores parecidos ninguno de los dos es un dominador ni nada no hombre no bueno vale eso sí eso sí pero yo creo yo creo que Almeida es mucho mejor corredor de grandes vueltas que Adam Yates pero mucho mejor corredor de grandes vueltas la verdad o sea creo que Adam Yates Adam eh yo creo que no no tiene su problema siempre ha sido la regularidad de las grandes vueltas porque es un tipo capaz de no tanto como el hermano pero el hermano es más capaz de lo más mejor y de lo más peor en este caso Adam Yates es un poquito más normalito tanto en lo bueno como en lo malo pero la regularidad es lo que le ha fallado lo que le ha fallado siempre y yo creo que Almeida en eso es un vamos es un seguro de vida la verdad pero yo para mí o sea todavía sigue o sea sigue siendo mejor lo que ha hecho Yates que lo que ha hecho Almeida o sea lo ha demostrado más en las grandes vueltas Adam Yates que Almeida vale hombre un tío que ha hecho cuarto en el Tour sí sí pero claro juegas con una ventaja de muchos años o sea yo creo yo creo que Almeida en un corto plazo tiene mejores resultados o sea es verdad que también ha tenido mala suerte no te voy a decir que no porque el año pasado abandona tal no sé cual bueno mejor resultados se ha hecho cuatro grandes he hecho cuarto en el Giro claro sexto DNF y quinto en la vuelta claro 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 pero el año pasado en el Giro por ejemplo estaba para muchos como candidato al podio podía ser podio pero que me refiero que para mí ninguno de los dos es un líder no 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 bueno a ver bueno vale vale señores táctica del UAE el sábado que he visto ya que hemos sacado el tema del UAE porque de Teo ya he hablado que he visto muchas críticas al UAE por la forma de correr el sábado y que creéis que le hicieron la carrera a Jumbo Visma y tal y Pagafantas y no sé qué pero que creéis que hiciese o sea yo aquí no estoy en este debate no estoy yo no estoy de acuerdo no estoy dentro de este debate o sea tener a un tío a 12 segundos como estaba Almeida y McNulty que creo que estaba a 14-17 segundos del liderato porque el UAE no va a trabajar para para intentarlo en la última subida o sea no entiendo cuál es el papel que tiene que afrontar el UAE en la etapa del sábado o sea no entiendo qué gana el UAE dejando marchar a Blasov ¿no? es que o sea no entendí el debate o sea la gente dice que le hicieron la carrera o sea que el UAE que el UAE la carrera al domingo que el UAE le hizo la carrera a Jumbo Visma porque se puso Formula a tirar cuando estaba Blasov delante y y y que y que eso es hacerle la carrera al líder yo a mí señores cuando hay tan ajustada la clasificación general lo lógico es que lo intenten todos tío Bora lo intentó Terina o tres bazas lanzando a una por delante no le salió UAE tirando del grupo y viendo si luego Almeida podía con Roglic no le salió y y ya está o sea no tengo o sea de verdad no tengo mucho problema no tengo mucho problema Buitrago lo intentó no tengo mucho problema con este tema pero 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 tiraron para mantener el segundo puesto pero ¿por qué mantener el segundo puesto? estando a 12 segundos del liderato ¿por qué vas a dejar escapar a Blasov si si Roglic por lo que sea no está bien Almeida subió muy bien los muritos muy muy bien lo que pasa que Roglic estaba mejor bueno ya está le damos la mano y nos vamos para otro lado ¿o qué? yo es que no ya te digo no vi la etapa el domingo repetida entonces no como el debate me lo perdí el sábado entonces no he entendido muy bien yo vi la etapa y no vi ningún problema de nadie o sea vi a un tipo que lo intenten en el uno para uno o sea como que el momento en el que se van Blasov con Movistar que por cierto ahora hablamos pero yo ahí de quien dudas de Movistar en esa estrategia la verdad no os lo voy a negar pero bueno creo que iban a intentar ganar la etapa para mí con Alex si no no esa parte la entiendo pero te llevas a Blasov tienes a tu líder que puede pelear la clasificación general o que en teoría tiene que intentar pelear la clasificación general y te estás llevando tú Verona estás tirando de Blasov bueno pero bueno yo creo que todos sabían que no podían ganarle a Roglic y ya está que UAE tiró porque querían coger a Blasov para que no se les fuese y tener la oportunidad de ser los segundos y si Roglic fallaba primero literalmente ya está pero todos tenían claro que Roglic era el superior y qué vas a decirle a Jumbo no tires o sea tira tú y qué y qué cambia eso o sea pues hubiese tirado Jumbo y ya está sí no sé pero a lo mejor se le escapa la victoria porque a Roglic hasta le venía bien que se le se le meta ahí dentro de que no le pase obviamente pero que se meta ahí Blasov a Roglic da igual o sea quiero decir hasta un punto de que no le pase en la general estaba 20 segundos sí 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 pero bueno podían tenerlo ahí que se juegue en la etapa quitamos de bonificaciones luego la otra crítica fue al Jumbo que sé que en la tele se repitió mucho esa crítica porque yo tuiteé encendido como una cerilla pero de verdad yo en lo del Jumbo o sea no sé tampoco o sea no por qué por qué voy a por qué voy a criticar la ambición de Jumbo misma o sea es decir que no sea lo más seguro sí obviamente pero joder a mí me divierte mucho más que Jumbo corra así ¿no? que que o sea que Roglic acabó ganando la etapa o sea no sé no sé dónde visteis el riesgo para Primoz Roglic o sea quiero decir no tengo muy claro el riesgo de de reventarlo todo sí claro o sea la gente decía que estaban corriendo un poco que era demasiado arriesgado y tal y no sé qué cortar a Benot que cuando se pone a tirar a Benot se corta a Benot se cae Kelderman de verdad que también tiene una mala suerte pero claro si tienes a Boat Van Aert en su terreno pues ¿qué más necesitas? ya pero una cosa es que sea divertido y otra que sea lo más conveniente pero y ahora Gerardo que ha ganado la etapa y la general ¿qué decís? o sea me refiero no es que fuese lo más conveniente es que les ha salido redondo ¿no? sí es verdad hay un gesto de Alaphilippe buenísimo ¿te fijaste? que se abre Alaphilippe para que le vea la cámara además para que le vea la cámara y dice vete a la mierda hombre vete a la mierda pero es que luego ahí sale así no se corta hay un momentito ahí que se corta pero vuelve a entrar ya al grupo y hay un momento que sube a la altura de Van Aert y le dice algo sí y hace otro gesto como así como la verdad y Van Aert se ríe entonces yo seguramente me imagino en una conversación que sería algo así como pero ¿por qué vais tan fuerte? coño si estábamos aquí 20 y tal tenéis la carrera controlada ¿por qué seguís yendo tan fuerte? algo así seguramente ¿no? y Van Aert es lo que me dicen o tal vale vale o sea que ¿creéis que a Jumbo le ha salido bien porque UAL se echó el cable? vale 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 yo uff no sé o sea es que viendo cómo está Rocklitz no no lo veo yo creo que Rocklitz podría haber pegado un palo e irse solo o sea me refiero yo creo que de hecho ahora ya pasamos a hablar de los nuestros si queréis que no lo hemos hecho todavía creo que Landa sí bueno de los españoles Landa pega el palo en el punto en el que lo tiene que hacer porque no tiene o sea decir porque lo intenta ahí porque es el sitio en el que lo tiene que hacer y creo que lo hace lo hace estupendo para seleccionar el grupo y de todos estos días creo que Rocklitz el día que menos sufre es este en concreto o sea es decir creo que ha sufrido más el día del final en alto con el ataque de Enric Mas o el primer día con los pasos por las subidas antes de que se cayese Van Aert que que aquí la verdad o sea creo que Rocklitz el último día creo que ya el puntito de forma era un poquito mejor de Rocklitz me da esa sensación la verdad yo creo que corrieron sabiendo que eran los más fuertes de la carrera y obviamente pues cuando tú corres de líder de capo de tal pues arriesgas un poco más que si corres ahí escondido en el pelotón y luego si eres el capo de la carrera si eres el líder pues sabes que va a haber otros equipos que luego te van a ayudar y en el caso de UAE pues le ayudaron cada uno por sus intereses pero que está claro que el coche de Jumbo le diría ojo esto no lo jugamos que Almeida puede ganarte la etapa y ya está y es que es lo normal pero es que eso es parte del ciclismo también comunicado del landismo ¿cómo se encuentra el landismo después del tirreno adriótico? ¿qué valoración hace el landismo después del tirreno adriótico? bueno yo creo que sin ser tan espectacular a nivel de resultado como los últimos años pero nivel de tirreno el de estar con los mejores o sea el de ser de los mejores mejor dicho no estar sino ser de los más fuertes de la carrera este año ha habido yo creo que pocas diferencias y eso no le ha dejado a él pasar a algunos rivales que son más rápidos seguramente seguramente el landa es de los de los perjudicados de los más perjudicados por el recorrido de tirreno adriótico este año seguramente mira si hubiese la subida del otro día se llega a hacer bien no me extrañaría que se hubiesen quedado el landa con enrique roglitz si no se hubiese cortado por eso digo que si no se hubiese cortado a lo mejor pues entra o lo que sea y se quedan ahí 4 o 5 y de ahí hacen el podio y no no llego a pasar eso de la crono no hablamos no de la crono no se habla bueno pero la crono pero eso todos los años que ha ido a tirreno y que ha hecho podio también ha tenido que recuperar del tiempo de la crono o sea eso no es ninguna novedad es que me hace gracia que se metan se metan o se rían de landa tal o de la crono pero que queréis que haga landa que gane una crono o sea no sé es que landa no es contrarrelojista landa va a las cronos a perder el menor tiempo posible y ya está o sea pero es que esa es su realidad como ciclista que es que no otra cosa no tiene sentido landa lo que tiene que hacer es estar más fuerte en montaña o sea su entrenamiento su mentalidad cada año tiene que ser de intentar ir más fuerte en la montaña no mejorar en la crono totalmente y del lado de la enriqueta tengo que deciros que porque el otro día Rosmarca me pegaba por twitter y tal porque estaba ahí un poco insistente para mí yo creo que enric ha sido yo creo que el más fuerte de la carrera y lo sigo creyendo yo creo que que me 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 sigue pasando algo con enric me sigue me sigue dando la sensación de que tiene más de lo que da no sé si os sigue pasando o no esto a vosotros pero a mí me me sigue quedando esa sensación de 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 que todavía tiene un pelín más porque por ejemplo yo 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 dije que en la o sea sobre todo en la etapa de ayer en la etapa del sábado perdón no la de ayer que vuelve a intentar jugarse la victoria de etapa sabiendo que en esos sprints al final no gana porque es que no no tiene la potencia del del resto de ciclistas y vuelve a tensar y en el momento en el que tensa se cortan landa sufre almeida sufre chicone y demás pero como que me da la sensación de que va más fácil de lo que a lo mejor va porque yo tengo la sensación de que por como va digo joder pues en vez de atacar a 300 metros ataca a 600 y a lo mejor llega solo no lo sé pero creo que es una cuestión más de sensaciones y de que parece que va muy fácil en la bici de lo que realmente va pero bueno también creo que Enric quedó muy perjudicado también por el día del viento porque encima él hace el ataque para cerrar con Caruso y demás que llega hasta ahí y pide colaboración obviamente ahí ya ya yo en el momento en ese que pide colaboración digo este yo creo que Ibarain podía haber colaborado honestamente te lo digo pero creo que la diferencia no hubiese sido tampoco muy grande pero yo creo que hubiese a 500 metros del final nadie te va a dar un relevo y más bien que has pegado el palo y que te has ido solo pero yo pero pero bueno vamos que yo creo que la lectura es bastante positiva la verdad bastante positiva lo que pasa que le sigue faltando ese está más cerca de lo que estuvo o sea del nivel que demostró la temporada pasada al final pero todavía no es el Enric de la temporada pasada al final creo eh todavía no está en ese nivel pero yo creo que va por va por buen por buen camino por lo menos por mejor camino de lo que de lo que venía el inicio del resto de temporadas pero vamos que es así o sea es decir que sí que Roglic ganó la carrera pero que no hace falta o sea es decir no siempre o sea me refiero el que yo diga que le veo el más fuerte de la carrera no quiere decir que Roglic haya ganado porque es el mejor obviamente pero no quiere decir que Roglic estuviese más fuerte que Enric solamente que Roglic es mejor ¿cuál te ha venido un poco arriba con lo más fuerte de la carrera? Bueno a mí me yo los me da la sensación no ha habido tanto como para decirlo o sea yo sé para mí entonces también Landa es el más fuerte de la carrera no porque Landa le vi moverse el domingo en el murito y le llegaron todos bien y Enric cuando se movió en el final en alto solo pudo salir detrás del chicone y luego le acaban llegando pero hombre Landa salió y lo cogió o sea estaban es decir el ataque de Landa en el murito no es el terreno seguramente pero cuando ataca Landa no se va en ningún momento no abre un hueco que sea peligroso ¿sabes lo que te digo? y yo creo que Enric el día del final en alto lo consigue con el viento de cara me da esa sensación pero que insisto es una sensación pero lo de Landa lo he dicho por decir que para mí el más fuerte de la carrera es Roglic fue Roglic que sí pero bueno es el más fuerte en general o sea es decir Roglic es el mejor ciclista pero bueno que no sé es un poco que no siempre gana el más fuerte una carrera de ciclismo que es un poco la sensación pero bueno eso es lo que pero que está muy bien Enric fuera de bromas está bien o sea creo que un poco manteniendo lo que vimos el año pasado también en el inicio que ya empezó la temporada bien no esas temporadas que hacía arrastrándose acabando las carreras el 60 o el 70 desconectándose del primero en las subidas que es que eso o sea era una cosa que no tenía ningún sentido que hiciese como líder que es de un equipo o que iba a ser o que le habían fichado para hacerlo entonces esto ya es lo normal puedes estar además mira puso en un tweet o un Instagram de que no estaba contento con el resultado contento con el rendimiento pero no con el resultado eso habla que por lo menos aunque sea de cara a la galería tiene esa ambición de no yo creo que la tiene yo creo que la tiene yo creo que la tiene porque yo creo que insisto o sea el terreno les ha o sea sobre todo esa etapa del final en alto el viernes les ha perjudicado la verdad les ha perjudicado o sea pero bueno que como a Enrique y Alanda les puede haber perjudicado a otros escaladores como Chicone o sea es decir que no digo yo que no pero obviamente en la etapa del sábado por mucho que quisiese hacer para intentar ganar la etapa no le iba a dar para descolgar a Rocklich y meterle 30 segundos y ganarle la etapa sabes o sea es decir eso es inviable en un terreno así es un poco lo que no es un poco lo que digo el día era el viernes el viernes era el enfrentamiento en la montaña y ahí no hubo tablas por el viento no podemos saber lo que pasó o sea porque ni relevos ni hostias ahí a falta de esos 500 metros con el viento que hacía luego en el giro que pegan a meta además es que se abrió se abrió el pelotón se quedaban 20 tíos así estirados claro claro sí y Len Arkham que ha terminado cuarto que Len Arkham no hizo un contrarrelojón increíble y ha estado ahí aguantando 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 y ha terminado cuarto en la general o sea punto ya está es lo que ha pasado en tierra no Atlético no ha habido tiempo no ha habido terreno ni tiempo ni fuerzas o lo que queráis para que la general se mueva más de lo que se ha movido y eso ahí en ese terreno que se mueve mejor que nadie es Primoz Roglic por él lo ha demostrado mil veces o sea es decir siempre que haya un final en grupo hay que ser muy bueno para ganarle a Primoz Roglic hay que llamarse Tadej Pogacar o poco más porque si no pues lo tienes complicísimo no es que mira fíjate Pinot acaba décimo en la general y es que no ha salido ni en la tele no 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 nada si alguien se acuerda que estaba Pinot en la carrera pero bueno es que decir porque era un grupo tan grande que ni los veías a los que estaban por ahí y dicen que Aramburo está muy bien para Sanremo ojalá 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 porque es claramente una de sus carreras del año por resultados es una de las bueno el monumento que mejor se le da eso obvio porque ha sido séptimo ojalá 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 esté fuerte el año pasado hizo bastante buena Sanremo la verdad saliendo ahí a los palos de los bichos en la subida al pollo así que ojalá 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 le vaya bien la verdad ha cambiado un poco el calendario Aramburo un poco raro pero bueno no pero el otro día me pasó en una entrevista la estuve leyendo y parece ser que es que abandona un poquito las piedras para un poquito vamos a decir para centrarse más en Itzulia Tour y Las Ardenas un poco por ahí quiere vestirse amarillo en el Tour tiene pinta y a lo mejor a la salida de Valverde también le ha dejado una responsabilidad ahora en esas carreras en las que Valverde siempre estaba dando el callo para el equipo entonces bueno un poco por ahí es uno de los ciclistas ganadores que tiene el equipo de los que ganan de los que tienen ese punch final que pueden pasar las cotitas finales es un ciclista que te abre las puertas a ganar carreras y etapas tienes que darle esa responsabilidad y no vamos a hablar de Van Der Poel preguntar en el chat bueno si queréis comentario rápido de los Guirmay Pitcock Van Nair Van Der Poel Van Der Poel me da la sensación de que está jugando a la Philippe mira a la Philippe es el que a lo mejor puede sacar conclusiones más positivas pero tampoco estaban yo creo que ninguno estaba metido en carrera como Van Der Poel Van Der Poel me ha dado la sensación de que está jugando con nosotros yo Van Der Poel ha hecho dos lanzamientos que han sido una barbaridad que le ha dicho a Jasper Philips en toma coge esto que te lo dejo aquí y entonces me da la sensación de que ha sido cuando le ha apetecido o sea como que cuando le ha apetecido Pitcock el otro día intenta aguantar incluso en el final en alto y tal al final se acaba cayendo por cierto Pitcock bueno se acaba cayendo por segunda vez y Van Der pues 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 un poco a medio no sé si ha enseñado ninguna de sus cartas Van Der Poel tampoco la verdad yo creo que Van Der va muy comedido muy muy comedido pero bueno sabes que está fuerte o sea Van Der Poel sí que lo sabes a mí me da la sensación de que todos todos han levantado un poquito el pie o sea como que todos han ido a hacer kilómetros y tal y no sé qué yo creo que el año pasado las clásicas no estaban ninguno excesivamente superior al resto y a lo mejor va un poco por ahí el tiro pero bueno no sé de ellos Girmay también me ha parecido que no ha terminado de estar tope también así que bueno a ver qué pasa que este sábado ya es Milan Sanremo o sea que es que ya han ido a preparar la Sanremo y ya está sí sí totalmente y a mí lo que me parece de Van Der Poel es que ha ido a Tirreno porque lo tenía firmado del año pasado de lo del giro y le incluían a Tirreno porque me parece que ha ido cero ganas de hacer nada porque hay otros corredores que no se les nota tanto pero Van Der Poel es un ciclista que cuando se corta un grupo la cámara le recoge y la gestualidad que tiene no lo esconde es que ha hecho dos lanzamientos que han sido una barbaridad y el resto de los días parece que iba sin fuerzas y es como no mientas no mientas que ayer les llevabas a todos en fila de A1 y te has quitado para que sprinte el sprinter porque el sprinter tiene que sprintar pero que si sigues tú aquello lo ganas tú no mientas a nadie pero bueno preparando haciendo kilómetros haciendo kilómetros de calidad en estas etapas tan largas preparándose para Sanremo y las clásicas y ojo que a mí me parece bien me ha disgustado porque la carrera ha quedado un poquito descafeinada porque esa parte era un atractivo fundamental te ves esos nombres y ves que no han hecho nada a nivel de liarla y con un recorrido tan top para que hubiesen hecho algo algún día pues te deja un poco decepcionado pero me gusta me gusta que eso quiere decir que vamos a tener salseo en las clásicas y espero que tengamos salseo en las clásicas así que eso ya es lo que nos toca ahora bueno por dicho todo analizado todo queda algo en el tintero alguien quiere destacar algo de alguien que no hayamos hablado y ahora lo hemos comentado todo he visto por cierto que ha ganado Jordi López en Taiwán si lo he dicho lo he dicho al inicio y creo que no lo he vuelto a comentar primera día en Farma en 2023 si si fíjate después de la polémica cuando vamos a Estradura el miércoles de hecho vamos a hablar de Extremadura el miércoles vamos para Extremadura si vamos a hacer un poco de recap de lo que ha sido la vuelta a Extremadura femenina para cerrar el el directo no sé si habéis seguido algo o no la carrera pero más les vale que sí si no les cortamos los he de deciros lo he dicho al inicio lo he dicho lo he dicho al inicio la la tercera etapa la etapa de ayer con el ascenso al al Piornal esa zona es que es preciosa de verdad para para el ciclismo o sea yo creo que la vuelta va a volver no tardando mucho yo creo no tardando mucho yo creo que va que va a volver a a Extremadura ¿por qué vamos a estar? haciendo los cafés en las salidas y estaremos en las metas también pero haciendo los cafés en las salidas estaremos este año la vuelta pasa o sea sube como por Castilla-La Mancha este año descansan después de dos años ¿no? seguidos yendo a Extremadura pues este descansan pero joder me alegro mucho que Extremadura ha sido una tierra bastante abandonada vamos a decir en el terreno ciclista estuvo hasta hace hasta hace unos años que lo recuperó la vuelta creo que hacía como 12 años me acuerdo que las primeras etapas 12 años o así que no venía no pasaba la vuelta por allí y se han montado etapas bastante bastante chulas la verdad yo creo etapas bastante bastante chulas sí no han fíjate que en esta en esta subida al Piornal creo que ha sido la más bonita de las que hemos visto recientemente porque en la vuelta no quedó muy allá yo creo que en la vuelta tienen que cambiar y subir por la vertiente más dura a la final la verdad me da esa sensación porque por la vertiente está así más abierta de carretera así más ancha más buen asfalto y tal es un poquito más más difícil pero bueno bueno que ha ganado la carrera David que digo ahora para que la gente luego lo miramos que han presentado las dos etapas de Niza del Tour de Francia que ahora las vemos por encima pero mañana también tiempo tranquilidad tranquilidad que ha ganado la ciclista de Arkea Megan Armitage la verdad no sé muy bien cómo se pronunciará su apellido porque me sorprende que sea un una irlandesa claro pero no sé Armitage a lo mejor si es en inglés pero me suena más a otro pero bueno no sé muy bien de dónde es la procedencia de Megan pero bueno que podio de Arkea la verdad dominio de Arkea con Clara Edmond segunda con Mike Colge tercera con tu Cecil Lejeune del Masi Tactic cuarta clasificada y con Jurani Blanco primera española del Laboral Cucha quinta clasificada en la general sabéis que hubo una crono por equipos sí que hubo al final sprint pero se complicó bastante la segunda etapa que se destrozó el grupo en las subidas que me daba a mí la sensación de que iba a poder pasar eso pero bueno sí que hubo sprint que por cierto ganó la ciclista que dijo bueno ganó perdón ganó el Mayotte de la regularidad porque el sprint quedó segunda Magui la corredora del Zaf y ganó Maeva Esquivan la francesa del Stade Gosele así que bueno y el Arkea ganó también la crono por equipos que por eso estaban también en la clasificación general pero vamos la última subida estuvo chula yo creo que sobre todo el día final con ese ataque de Cecil Leugène que se va se va sola persiguen por detrás tal o sea estuvo al final bastante entretenido más abierto de lo que yo esperaba la verdad se fue en el descenso y ahí es donde sacó el hueco en el descenso previo a la subida al Piornal y claro empezó el Piornal con 50 segundos detrás Arkea se puso a lo que vimos a tirar muy fuerte y a ser las superiores en esa etapa bueno esta carrera en general y cuando la cogen venía su compañera de equipo también del Masi Tactics en ese grupo y hay un momento que se queda y pensábamos que se bueno yo y los comentaristas que estaban ahí tal que claro bueno ya pues se queda Leugène después de haber trabajado de haber hecho el esfuerzo de estar ahí delante lo lógico es que se quede pues no se quedó la compañera y ella ella siguió siguió para adelante y siguió siguió que estuvo ahí pues intentando luchar con el equipo francés porque al final el francés es francesa era ella y entonces pues nada pues lo ya se impusieron un poco catástrofe Arkea o sea a nivel de imagen porque se quedaron las dos compañeras que fueron las que se jugaron la victoria al sprint que luego lo dijeron en las declaraciones que al final decidieron jugárselo al sprint para ver eso pues quién ganaba quién se llevaba bueno un poco como lo que pasó en Stravianc sí pero sí sí bueno un poco en ese estilo y nada pues se jugaron la victoria y tenían una compañera por detrás que estaba todo el rato intentando cogerle y no cerraba el hueco no cerraba el hueco y cuando se acercaba se entendían en los relevos ellas dos y no le cogían por atrás y claro que dices bueno también hay que distanciar para que no entre le huyen que le huyen lo único que podía hacer no podía vestirse de líder pero podía ganar la etapa lo único pero bueno no sé como que se entendieron ahí lo justo y suficiente para jugarse ellas dos la tercera no la victoria y nada pues se arrasaron con toda la acabaron copando el podio pero pero o sea siendo protagonistas de lo bueno y de lo malo de la última de la última más por la imagen que por lo que o sea el resultado y la lógica también que al final pues que se la jueguen es normal pero que era una imagen un poco de están ahí es un poco a su bola es un poco la sensación por cierto muchísima gente en la meta tío que acabo de poner la foto me recuerdo verlo ayer en la retransmisión de Sport Public flipas o sea había muchísima gente en Piornal que es un pueblo o sea que tampoco que ha movido bastante afición sí la verdad que me me hace ilusión que vayamos a ir a las carreras que haya bastante gente también a fin de semana correcto sí, sí, domingo mediodía bueno, mediodía sí, un poco antes de la hora de comer pero sí y nada pues del laboral Kucha también se dejó ver Jurani Blanco que fue la otra humana que está ahí un poquito detrás de las que veíamos en la tele las que estaban por delante las francesas y Leujen y Susana Pérez que hizo también buen sprint quedando tercera el otro día o sea que viene de hacerlo bien en la Copa de España un poco las que estaban ahí ¿no? de los nombres que estábamos diciendo el otro día sí, sí estuvieron delante sí han estado delante o sea el nivel está claro que era un nivel muy parejo sí lo que sí escuché que lo escuché ayer es que nos coba que lo que lo que lo comentamos de que era en teoría la ciclista más fuerte dijo que había tenido el COVID que había estado dos semanas sin tocar la bicicleta y tal y que no estaba un poco al 100% y que su objetivo era la vuelta y dije bueno oye pues en la vuelta nos encontraremos a ver qué a ver qué puede hacer pero bueno un poco por ahí ¿no? el análisis de lo que ha pasado en esta carrera viene el el recorrido la contraron por equipos que claro fue un poco veías ahí las diferencias no solo de nivel sino de de infraestructuras ¿no? había la mayoría de infraestructuras por suerte tenían sus bicis de contrarreloj había bicis que tenían acoples a las bicis normales y luego había el Soltech por ejemplo que salió con las bicicletas normales de contrarreloj y dentro de esas diferencias pues se veía los equipos que más o menos tenían claro cómo había que hacer una contrarreloj por equipos o que la habían entrenado claro esto te lo dije yo el otro día que al final las que no es por equipos en el ciclismo femenino no es un no es un habitual la verdad pero a mí me gusta yo que soy un fiel defensor de esa disciplina me gusta bastante que lo sigan incluyendo no hubo muchas diferencias tampoco o sea no 6 kilómetros eran yo creo una cosita sí sí por eso el peor equipo bueno el Soltech se quedó fuera el peor equipo es el el Tassenkent City Women que es el equipo de Azerbaiyán ¿no? es de Uzbekistán perdón he hecho una guerra civil ahora mismo a 1'14 o sea el peor equipo 1'14 que ya es mucho sí sí hombre 6 kilómetros es bastante la verdad pero bueno que el miércoles empieza la masculina con una crono por equipos también en en la plaza mayor de de Plasencia así que estaremos ahí en la plaza mayor de Plasencia desde las 5 de la tarde seguramente así que ahí nos ahí nos veremos desde el miércoles 5 etapitas de miércoles a domingo ya os contaremos cuando estemos allí haciendo los cafés un poco como es el recorrido y un poco la gente que está en la carrera y tal y cual ya sabéis nuestra intención es ir a conocer un poco el estado de la cantera del ciclismo en nuestro país básicamente un poco charlar con los equipos filiales o con los equipos de esa categoría Elite y Sub-23 conocer a alguno de los chavales conocer a los responsables de los equipos que estén por ahí en la carrera un poco saber cómo está la salud de ese ciclismo de esa categoría tan importante para que el ciclismo siga adelante así que un poco esa es nuestra nuestra idea y y eso es lo que lo que haremos desde el miércoles ¿queréis que cerremos viendo lo del lo del lo del tour o qué? Bueno por curiosidad a ver lo que lo que han sacado creo que han sido creo que ya se han pero bueno creo que ya sé por qué lo han sacado me da la sensación que ya lo sé ¿cómo que por qué? creo que es porque es la misma etapa que han hecho en París-Niza me da la sensación o sea creo que han sacado dos etapas y creo que termina con una crono y la anterior es la subida que han hecho en París-Niza el otro día me da la sensación ah el col de la de la de la de la de la me ha parecido verlo así la colmen antes Turiní estoy buscando estoy buscando el es que no me lo sé en memoria porque han preguntado que si vamos a estar en Cáceres no me sé el recorrido de memoria creo que hay alguna etapa pero la verdad es que no tengo ni idea ahora mismo arroba le tour no arroba le tour no de Extremadura es que no no tengo no tengo las salidas y llegadas de la vuelta a Extremadura en la en la cabeza ahora mismo yo las tengo aquí en el libro ah mira aquí lo tengo Plasencia hacemos Plasencia Talayuela Jalandilla de la Vera Arroyo de la Luz Valencia de Alcántara Guareña Hornachos y Rivera del Fresno Jerez de los Caballeros ahí es donde vamos a estar en esas localidades así que Cáceres como tal no no estaremos en Cáceres como tal voy a lo del tour que hemos visto entonces lo del tour nos gusta o no nos gusta hombre pues la penúltima etapa son 132 kilómetros pues una etapa muy deniza con final en alto uy va solo 132 kilómetros esto no ha generado polémica pero bueno buen encadenado col de Braus col del Turiní col de la Colmian y el col de la Cuyol este que es el del otro el del otro día esto es por cierto etapa 20 del tour 2024 o sea que nadie se despiste que no va a acabar en París el tour de la temporada que viene por los Juegos Olímpicos que se van a celebrar en París entonces van a acabar en Niza y han presentado ya las dos etapas que se van a hacer ahí 4000 metros de desnivel hostia en 130 kilómetros cuidado eh no no claro si es que suben 4 puertos por encadenado no es eso desde luego etapa muy tabipogachal eh etapa muy tabipogachal y luego una crono para terminar ¿no? el tour termina con una crono señores con la subida pero hostia si suben el coldes y la y la turbí que son 8 kilómetros al 5,6 o sea esto y 35 kilómetros hostia y sale de Mónaco eh no va a ser corta eh o sea de tiempo no 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 y esto esto una hora no lo que voy a decir lo que voy a decir eh de primeras es vale pero esta crono condiciona y mucho eh si condiciona y mucho sí 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 eh porque claro es una crono muy dura hay que hacer un descenso a mucha velocidad no hay mucho terreno llano la verdad para grandes rodadores eh uff condiciona y mucho eh no sé cómo será el tour de 2024 pero este día ju 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 eh Mar de uno a lo mejor está asustado eh con esta con esta crono final del del tour pero bueno oye me gusta eh me gusta me gusta me gusta me gusta además la el la edición que va a ser curioso pero también va a salir desde Italia o sea ni siquiera va a salir de Francia es de Firenze pues pues bueno bien ya ya veremos qué tal son yo creo que para entender o sea está bien son dos etapas bien tiradas pero para entender el contexto de 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 este final hay que entender el resto del recorrido o sea creo que eso es básico o sea saber cómo es el resto del recorrido para saber si este final eh va a ser muy protagonista ¿no? pero bueno me gusta me gusta me gusta un encadenado de montaña siempre me gusta que la etapa 20 tenga ahí su juego estratégico y creo que en una etapa con cuatro puertos encadenados hay juego estratégico a pesar de que sean 130 kilómetros eh que también es que sean 130 kilómetros puede hacer que se anime como la del Cold Uranon de de este año pasado que a lo mejor se lía la manta a la cabeza pero luego tienes una crono de 35 kilómetros con subidas o sea es decir que tampoco puedes desfondarte el día 20 y el 21 darte un paseo sino que el 21 tienes una crono que te puedes dejar hasta hasta el apellido o sea que no es que es una crono además no es una crono escalada sino es una etapa de montaña en crono ¿no? cambio de bici 100% claro pues si son esto habrá que preguntarlo pero igual alguien del chat lo domina el descenso desde el Coldest a Niza se hace mejor con la cabra con la cabra con la cabra iba a decir con la cabra o con la bici de carretera de ruta ronda yo diría que sí vamos bueno si de la juega sí hay que tener mucho dominio técnico de la cabra para hacer bien el descenso espero que quiten todos los los pivotes esos que hay por ahí en la última etapa de Niza cabra de cabeza trampas sobre trampas o sea es decir pero pueden hacer o sea es decir pueden hacer cambio subir con bici normal y cambiar a la cabra para el descenso porque claro vienen de subir un puerto de 5 kilómetros y luego un kilómetro y pico al no lo que sí que pueden hacer es la subida hacerla con claro y arriba del coldest cambiar subir de la cabra para hacer el descenso un poco raro ese cambio de vale es que son son 8 son 8 casi 10 kilómetros subiendo claro claro yo es que creo para bueno es que no sé igual 8 más 1 casi 10 kilómetros subiendo con el tramo así ese descenso no sé bueno va a haber estrategia cronoescalada que investigue que es el listo va a haber estrategia también en eso va a haber estrategia en eso seguro porque a ver cómo lo hacen porque claro no puedes cambiar bueno pues realmente la verdad que no lo no lo no tengo claro cuál es la limitación pero me refiero que tienes que hacer una subida o sea ¿qué vas a hacer? una subida con bici normal descenso del puerto con cabra vuelves a cambiar a bici normal es imposible pierdes muchísimo tiempo la cosa es que hagan solo el descenso final con la cabra pero claro hacer solo el descenso final con la cabra o tirarte a hacer bueno no sé va a estar ahí va a estar curiosos va a estar curiosos Pogacar hizo sí ¿no? en la planche hizo cambio de bici Pogacar sí sí bueno pero es que la planche claro estaban diciendo aquí una crono en la vuelta sí sí el día que hubo la crono que terminaba en el en el medidor de Zaro claro pero es que siempre hemos visto siempre hemos visto cambios en los finales en alto y tal yo bueno o no recuerdo o sea por ejemplo también en el mundial en el que ganó la medalla quién fue el que ganó el año de que estaba en Dumoulin y tal que se acababa arriba en el muro era en Bergen ¿no? que se acababa en un muro en la contarreloj ¿quién ganó ese año? ese año ganó que hizo tercero Froome creo o así no fue Dumoulin ¿no? no ganó Dumoulin no ¿estás seguro? fue Dumoulin yo creo que sí sí ¿no? puede ser yo creo que sí bueno pero que ese año fue también el cambio pero era en la parte final lo miro pero juraría sí fue Dumoulin vale vale pues no estaba yo seguro Froome en 2023 hizo cambio de bici para bajar el punto en el 17 en el 13 correcto Roglic fue plata y Froome fue bronce y Nelson Oliveira medalla de chocolate me acordaba de Froome haciendo terceros bueno pues yo que sé ya veremos bueno pues puedes dar juego ¿no? porque a lo mejor eliges una parte con una bici y luego haces ¿cuánto te renta hacer cambios? o sea un cambio dos cambios ningún cambio en todo eso mira dice dice Balin joder habría que chequear eso la verdad la crono de la vuelta del Moncayo en la que se cayó Quintana habría que chequear eso tío habría que chequear esa crono sí 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 bueno pero ahora tenemos tiempo ¿eh? tenemos un año tenemos un año por delante tenemos tiempo eh señores más de un año no vamos no vemos porque esto es el año que viene no el siguiente no dos minutos y cuatro o sea que decir que sí pero que nos queda toda esta edición no es esta edición que es la siguiente ubícate ubícate pero que nos queda más de un año para que llegue el 21-24 favoritos confirmados para la vuelta a Cataluña Jaume no se saben en teoría Remco y Roglic en teoría es lo que se sabe pero nada más nos vamos Alberto un abrazo enorme mañana mañana tú haces al final café normal o no creo que sí tengo que verlo bueno yo yo hago café sí o sí o sea bueno no puedo sí a la una sí creo que me daba tiempo pero bueno que sí sí mañana estamos por aquí y y nada mañana nos vemos venga sí mañana nos vemos literalmente nos vemos mañana sí ala adiós un abrazo a Malford ahí a la gente del pelotón bueno señores a hacerla más a hacerla más adiós ala señores un abrazo enorme gracias por haber estado en este lunes de café y ciclismo había que repasar un montón de cositas creo que lo hemos hecho casi todo 12 y cuarto buena hora para terminar streaming nos vemos mañana 10 y media de la mañana hay que ir preparando ya lo que va a ser eso San Remo el viaje a Extremadura la vuelta a Cataluña que empieza el próximo el próximo lunes que va a ser la siguiente vuelta por etapas que tengamos pero empezamos a entrar en terreno classicómanos así que empieza a morarse la cosa seria nos vemos mañana señores gracias por haber estado ahí un abrazo enorme chao chao